La mejor manera de tener una buena idea es no tener miedo de tener malas. Por eso, el Club de Creativo de Portugal ha creado la jara de las 100 malas ideas para pagar tu cuota anual de socio. Por cada mala idea, solo una moneda de 50 centavos en la jarra. Sin cualquier tecnología, esta jara es capaz de conectar tus pensamientos con cualquier brainstorming. Dándote ganas de tener ideas, con la certeza de que diga lo que digas, nada se pierde. Todo se aprovecha. Y no lo importa si es director creativo, designer de la media, account, fotógrafo, freelancer. Lo que importa es tener siempre 50 centavos en la cartera y empezar a tener ideas. Y por cada vez que escuchares esto, tú sabrás que tendrás que responder con... Porque de una vez por todas, una lámpada es una idea de mierda. Ya hacer este comercial en castellano de Argentina fue una idea épica. Junta 100 malas ideas y transformalas numabuena. Tórmate socio del CCP por 50 euros año.